Karen, ¿me pones tu goma? Es que ya me equivoqué. Pues te equivocaste por minso, porque los ejercicios están muy fáciles. Toma, Karen es una pelada. Yo te la presto. Gracias, Lucy. Está bonita tu goma de colores. Parece pluma. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mis, Karen me puso pegamento en el cabello! ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué le hiciste esto a Lucía? Es que Lucía me quiere quitar a Pablito y Pablito es mi nombre.